mira qué guapo bueno gente, a ver qué encontramos hoy recuerda suscribirte, que disfrutes mirar qué bonito aquí es donde estuve ayer cogiendo plantas y movidas y hay un montón de pinchos de estos qué guapo es que parece un bosque de película continuamos por allí nice oh mira esto lo tengo vamos a ver si pillamos alguna plantita chula por aquí mira y aquí hay otra especie diferente los reflejos me hacen que se ve bien hola hola bueno aquí hay un montón super bonitas estoy pillando un poco de todo he grabado una toma pero ya estaba grabando con el móvil torcido así que vuelvo a grabar mira esta es como se reproducen van sacando un tallo y de ahí van saliendo más ahí ya se puede sacar otra están chulísimas vamos a seguir venga vengo de paterme todo eso antes 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 toda esta zona sería así antes antes de que viniera la gente y lo destruyera todo con castores y movidas no pero rollo pantano limpio qué pasa estoy pillando más cosillas por aquí está el agua tío helada helada nivel dios supremo estoy dejando descansar un poquito la mano y aprovecho para grabar porque me congelo mire aquí belleza como se pierde el bosque ahí bueno vuelto al camino principal a ver si encuentro un charco diferente u otra zona del río porque no hay ni un puñetero pez ni crustáceo ni nada solo hay larvas de libélulas de esas que guapo qué guapo están conquistando el arbolito bueno arbolito y está congelada el agua y está congelada el agua y ahí detrás está el río principal vamos a ir a verlo típico como si no supiera el mundo en el que vivo bueno pero está bonita no no creo que si encuentro alguna especie de playita por ahí seguro que hay peces pues pero seguro que son tochísimos vamos a ver los pinchos estos te amargan la vida enano y parece que he encontrado algo mira que chulo no esto es agua estancada sigamos tirando para el río a la aventura en una playita ni que sea lo encontrarán por aquí bueno plantitas las de antes estas son otra especie alustre parece aunque fuera del agua no no están brotando en estas ya pillé ayer están chulas a lo mejor pillo más hay bichitos pero poca cosa he pedido un poquito más de esas estoy volviendo porque bueno he echado con la redecilla un poco y y había algún gambarus de esos y alguna ninfa de libélula ninfa se dice creo que sí pero aparte de eso poco más mira que diferencia de corteza que chulo que chulo ahí se ve mejor cada árbol es un mundo hasta otra calidad calidad y aquí tengo las plantitas que voy pillando por ahí si es un recipiente de una nevera esta es la que os dije que os enseñé en el vídeo que estaba pocha ahí que se había secado esta es la que lo invade todo estas las pilló un día no las he vuelto a ver esa de ahí tampoco la he vuelto a ver y esto es lo que hemos recolectado hoy vamos a limpiarlas con agua oxigenada diluida en agua y vamos a verlas aquí vamos allá un recipiente random limpio voy a echar agua buena que tengo yo ahí y un buen una buena cantidad de agua oxigenada no hay caracoles no hay nada no hay caracoles no hay nada ya de paso la limpiamos un poquillo porque tienen más basura que yo pensé que las separamos porque son varias plantas enredadas y ya está lo veis ahí un montón las voy a dejar al otro lado separaditas para que luego la veáis siguiente vamos a ver vamos a ver que tenemos un poco y si esta es la que lo invade todo esto lo he cogido detrás de cámara porque no encontraba nada por ahí muy interesante así que pues nada está bien mal y uy no hay caracoles no hay caracoles y 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 vamos a la última. He pasado 70 pueblos, pero bueno, es una planta que no tenía. ¡Buah, qué guapo! Y miramos. Tampoco hay caracoles. ¡Qué lástima! Cuidado. Esto está pocho. Se lo quitamos. Está súper bonita. Esa ya tengo ahí, pero me gusta. Muy chula. Que es la misma que esta. Mira cómo se extiende. La plantita principal le va saliendo ahí. Y esta es otra. Esta es la novedad. Que parece ultra delicada que te pasas. Pero la trataremos con cariño y ya está. Y son dos, nice. Ahora las vemos. Y luego tenemos todo esto. Todo esto es un poco locura, me he pasado. Qué bestia. Y así ya están desinfectadas las plantas. Vienen sin bacterias raras, pegadas a las hojas o a las raíces. Esto lo mata todo. Hasta los caracoles si te despistas. Los huevos de bichillos que pueden haber por ahí. Me encanta, he conseguido un montón. No había visto de esta. A ver. Los vamos a enseñar un poquito mejor. Estas pobres han salido malheridas por mi culpa. Son muy delicadas. Y esta es esa por la que íbamos. Que tenemos un montonazo. Voy a poner algunas de ahí. Y mirad. Aquí en el acuario de... Betas random, porque cada vez cambia. Ya tenemos esta aquí. Estas jovencitas por allá. Pero yo quería adultas. No jovencitas. Esta también. Parece una lechuguita. Y luego tenemos... Plantas de tienda. Perdón por los reflejos. Perdón por los reflejos. En plan ordis. Todo precioso. No quiero enfocarlo. Ahí está. Ayer casi me mataba un olbeta. Más bestia que bestia. Hay un potus. Aquí está echando un montón de raíces. Aquí está echando un montón de raíces. De hecho ya está trepando la planta esta. Otra. Otra bebé de esta que hemos conseguido hoy. Está un poco medio salvaje, medio doméstico este acuario. Aquí también tengo plantas salvajes. Mezcladas con compradas. Con potus ahí. Que le están creciendo las raíces todo bien. Otro por ahí. Tres cuartos de lo mismo. Uy, no se ve. Toda esta es salvaje. Pero son mayas. Y... A ver si se ve. Vea lo que tiene ahí. Como unos gusanos filtradores. ¿Lo veis? A ver si se mueven. Vea lo que tiene ahí. Siento mi pulso. Oh, ¿lo habéis visto? Si no, no. Están vivos. Y estas plantas están... Limpias y desinfectadas y todo. Pero no sé. A estos bichos le han sobrevivido. Estarían bien... Bien escondidos. Y los tiene por toda parte de la planta. Aquí es donde se van a criar... Nuestras crías de beta. Bueno. Han pasado... 17 días más o menos. Desde aquel vídeo. Y os vamos a enseñar un poquito. Cómo se han desarrollado las plantas. En nuestro acuario principal. Como veis. Esa del fondo está... Espectacular. Me está como tapizando toda la pared. Aquí también la tenemos. Está increíble. Ya la he tenido que podar. Dos veces. Estoy súper contento con esta planta. Porque yo quería ese fondo... De acuario bien cubierto. Tiene ahí un calvo. Pero si veis el potus. ¿Os acordáis del potus este? He crecido un montón de plantitas nuevas. De hojas, quiero decir. Y mirar... Todo lo que ha desarrollado la raíz. Siento los reflejos, ¿eh, gente? Esta que ya la tenía salvaje hace tiempo... Ha crecido súper bonita. Esa la visteis en el vídeo. Como la pillaba en el río. Estaba... En otro acuario. Pero... A ella la metí aquí. Hice un poquito de... Remodelación. Estas sí que iban aquí desde aquel vídeo. Os acordaréis de ellas. Eran súper pequeñitas. Súper frágiles. De hecho... Estropeé dos. Y las dos las metí aquí. Y están espectaculares. Esa es una. Y esta es otra. Están súper bien, la verdad. Hay otras que nos han notado también. Que he tenido que ir retirando. ¿Os acordáis de esta especie? Como podéis ver... La base se le pudre. Pero al final de los tallos los mantiene verdes. No sé. Seguro que alguno que está viendo el vídeo está pensando... ¡Has hecho esto mal! No sé. Esto es un poco de experimento. Vamos aprendiendo sobre la marcha. Luego... Tenemos esta también. Que la pillé otro día más que fue al río. Súper, súper chula. Me encanta. Y las plantas regulares de tienda. Mirad cómo han sacado hijos. A ver dónde más se puede ver. Mirad, mirad, mirad. Va a flipar. Todas están sacando... Hijos por todas partes. Y como que se han desarrollado... Si os fijáis... En estas, que son tipo hierba. Se están extendiendo más hacia los lados que hacia arriba. ¿Sabéis por qué creo que es eso? Porque... Ahora no. Pero... Ayer... Lo tenían... Todo tapado de lechuga de agua. Y claro, las plantas estaban buscando desesperadas... Recibir más volumen de luz. Entonces, en vez de crecer para arriba... Empezaron a crecer hacia los lados. Para poder abarcar más. Pero bueno... Ya está solucionado porque estaba harto de la lenteja de agua. Cada tres o cuatro días me tocaba... Vaciar la superficie. He dejado esta pequeña y flotante que me gusta mucho. Y que puedo controlar mejor. Y ya estaría. Luego esta... Creo que es una nubia. Ha sacado ahí su primera hojita. En este acuario. Y va a sacar otra. Un caracol de sogo ahí. En esta hoja. Ya nacieron los bebés. Luego tenemos... La espada. Creo que es la espada amazónica. Tenemos una aquí y otra allá. Están súper bien. Esta... Os dejaré el nombre. No me acuerdo del nombre. La pegué al tronco y está... También sacando sus primeras hojas. En este acuario. Esta ya ha sacado un par de hojas. En este acuario. La pegué ahí. Pero se despegó. En fin. Mirad las raíces nuevas. Como tiran hacia abajo. Chulísima. Y como veis. Después de más de 15 días. Pues este acuario va prosperando poco a poco. Este acuario no tiene... Luz profesional. Desde luego. Son bombillas. Que tenía por casa. No tiene filtro. No tiene CO2. No tiene... Aquasoil. Pero está maravillosamente precioso. Yo estoy muy contento. Y muy orgulloso. Bueno. Espero que os haya gustado tanto la aventurilla como a mí. Que lo hayáis disfrutado y... A lo mejor que hayáis aprendido alguna cosita. Un abrazo familia. Acordaos por favor de apoyarme. Ponerme un like. Ponerme un comentario. Os quiero a todos. Chao.